El primer rap que vamos a ver va a ser de mi amiga, bueno, mira, no somos amigos, pero suena más bonito, de mi amiga Hex Arcana, Psicópatas Macro Rap, Psicópatas Vol. 2, Hex Arcana y Grandes Artistas, porque YouTube no deja ponerte nombres, no te deja poner un título más largo. Por ejemplo, yo, cuando subo el video, voy a borrar Grandes Artistas y producido por Joetia, porque, no, en serio, YouTube no deja poner un título que tenga más de 100 palabras, y aquí hay más de 100 palabras, así que voy a tener que sacar esto para poner Roja y Reacciona. Así que, ya estás avisado, chavalín. Convierte prácticamente todo en helado con Ninja Creamy. Y ya que estamos, no te olvides de suscribirte, darle like y comentar, que por ejemplo, si no lo sabías, dándole a mí, yo creo que me conviene a la más persona para así comer y poder vivir de esto, y literalmente dándole like, comentando esas dos cosas, ayuda que el algoritmo me recomienda en serio a más gente, así que hacelo, hacelo, hacelo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si me he visto estos animes. ¡Oh, qué buen año este de aquí! ¡Qué gran año! ¡Qué gran personaje es un Flamingo! ¡Cómo lo desperdiciaron! ¡Lo metieron para un arco y venga para el olvido! ¡Cómo desperdiciaron a los Flamingo, eh! Siendo sinceros, mira, te voy a ser sincero yo. Yo a Duffy no lo veo como psicópata. Porque una de las características de un psicópata sería no tener empatía hacia la gente. Y él sí siente empatía, por lo menos, hacia los miembros de su tripulación, hacia su familia, ¿no? De pirata. Yo lo veo más como un sociópata. Más que un psicópata. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. ¿Está quién es? ¿De quién es? ¿De dónde la conozco esta? ¡Qué gran voz! ¡Qué grande la voz de Jaja Karnet! ¿Pero esta? ¿Esta de dónde la conozco? ¿De dónde es? Que un sociópata no... Sí puede sentir empatía hacia las personas o hacia X personas. El psicópata no. No se me viene. De algún lado la he visto. Esto es lo que tú te buscaste. ¿Esto era anime? O sea, ¿era un anime? O sea, es anime, ¿no? Pero me refiero a... ¿Era una serie o era una película? Era una película, sé que creo. No. O sea, ¿era un capítulo o era una película? No me acuerdo. Muy buena, ¿eh? Este sí estaba loco, ¿eh? ¿Qué tal de crecer? Soy incapaz de perderte. Ahora me pertenece. No sea suficiente. Escucha el crudo sonido de la confusión. Traer el casi destruir el mundo es mi misión. Como patrona de las serpientes. Ser de la condena correspondiente. ¡Uh! Está buena. ¡No, pero no le hagas eso a mi Frankenstein! Este estaba loco también, ¿eh? No se le retalque el misterio. La mentinico en cautiverio. ¡Ay, no! ¿Quiere saber lo que es un psicópata? Este es un psicópata. Este es un psicópata. ¿Quiere saber lo que es un psicópata? Este es un psicópata. Un psicópata, narcisista, manipulador. Como no tenés idea. Este de aquí. Este de aquí lo es. ¡Uh! Hermano, literalmente se disfrazó de mujer, hermano. Y nadie lo descubrió. Se disfrazó de mujer y nadie lo descubrió. Muy bueno era. La justicia es relativa. 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 Buscando a esa víctima que no se espere lo que va a llegar. Las caras te alcanzarás atrapado. Y yo a mis presas no dejo escapar. Una linda chica que a tu lado está. Soy el hambre insaciable. Voz sin final. Siendo honestos. Siendo honestos. Tú. Reencarnas en el anime de Tokyo Ghoul. Cuando ésta estaba viva. De Rize, ¿no? ¿Por qué el nombre de voces al viento me suena? Ah, cierto que yo la sigo. Ya ni siquiera sé a quién sigo. Lo que iba a decir. Reencarnas en el anime de Tokyo Ghoul. Mientras Rize está viva. Y ya te va a comer. Te va a comer. Tú. Tú. Tú, chaval. Sí, tú. Mayos Paz. Sabiendo que ella te va a devorar. Mayos Paz. ¿Le aceptas la cita? Sí o no. ¿Le aceptas la cita? Sí o no. Ya sabiendo que te va a devorar. Sí o no. Y si es sí. Le decís. Por al menos. Mira, si me vas a comer. Por al menos. Por al menos no quiero morir, Virgen. No quiero morir, Virgen. O sea. Ya sé que aquí no salgo. Pero no quiero morir, Virgen. ¿Podemos arreglar eso? Solo si ella apaga la cita. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. A ver, seamos sinceros. Lo de yoyos. Hay un montón que pueden salir aquí en Psicópatas. Otro sería Lío. Pero recuerda que ni siquiera el villano, ni siquiera el boss final, pudo saberse de Camión Chang. Ni siquiera el villano, pudo saberse de Camión Chang. Recuerda. Uy, esta me suena. Ah, sí, pues esta. Ay, sí, esta fue la. Sí, sí, del anime este que te acabo de decir que era buenísimo de al principio. Sí que esta estaba loca. Literalmente buscó al protagonista. A varios de las personas que él quería para ella después decir cómeme. O absorben para así estar juntos. O sea, estaba loca. Esta es como tu ex. La ex que vos la dejas y no te deja en paz. Te anda buscando, te llama a las 3 de la mañana porque no te quiere dejar en paz. Ella es de la que te dicen si no eres mío no eres de nadie. Literalmente, ella se obsesionó con el protagonista hasta el punto que ella le dijo. Yo eliminé a varias de tus versiones de tus transformaciones, a lo cual ahora eres débil. Pero si me absorbes a mí serás fuerte, así que hacelo. O sea, y como el protagonista le dice que no, dejándola en una barca, mandándola a quién sabe a dónde. Mientras la otra gritaba diciendo no te vayas, no te alejes, absorbe, cómeme. Uf, qué buen capítulo ese de ahí. Lo que quiero. No tienes para dónde huir. Eso es así. En cada batalla vayas, donde vayas, todo lo que digo y que te lleva a mí. No tienes que sentíte mal, sabes ni mucho menos culpable. Al final de cuentas quieras o no quieras el gom te matarlo, llevaste la mano. Ya la última que juzga el gom te quedé en la sala de la trama de esta mi familia. Lo siento con mi hermano no se te acasador, ya deja la envidia. Si yo termino trabajo llamato por hobby, ¿quién se metan un kilo se va para el lobby? No dejo que no te enteras de mi control de la manera en la que sigue el camino de la sangre sótica. Desde las zonas emerge, aquel vampiro que es inmortal. Ya todos saben mi nombre y no menciones porque te hará temblar. Mira, siendo sincero sobre la animación, viendo la animación, siendo sincero, no parece un anime de 2010. O sea, porque tiene dos temporadas, una del 2000 y otra que es como por el 2005-2010. No parece, no parece, viendo la calidad de la animación. La calidad de la animación no parece. Le quedó muy bueno el rap. O sea, está muy bueno, pero no está mal. O sea, te juro que esta la sé de alguna parte, pero no sé de qué. Pero no sé, aquí puedo haber metido otro personaje mejor, tal vez. No sé. Este me parece bien, aunque no muchos conocen la película. Porque creo que era película, no era anime. Este está bien porque sí está. Este, fenomenal, fenomenal. Al fin alguien mete a este personaje en un rap porque hace tiempo recuerdo que vimos como tres partes de Rage Psicópatas y nunca metieron a este. Nunca metieron a este, creo. Creo, ya no estoy seguro. Pero me pareció bien que lo metieran. Rice, a ver, está bien, pero considerando que del primer capítulo fue a... Y que ya lo que vemos de ella simplemente es Canek y siendo esquizofrénico... Aquí digo que hubiera sido mejor Dio. O sea, pintaba mucho, pero un camión lo terminó eliminando. No me jodas. Un camión terminó eliminándolo. Pero vale, lo acepto. Este de aquí, también te lo vuelvo a decir. Casi nadie que ha hecho Rage Psicópatas ha puesto a este personaje. Me pareció muy bien. Por la obsesión que esta chica desarrolló hacia el protagonista. Primera vez que veo que meten al hermano de Killua en un Rage Psicópatas también. Literalmente, Gersh Arkana dijo... Bueno, a Lucas sí lo han metido y a Flamenco también. Pero en la mayoría, Gersh Arkana dijo, ¿sabes qué? Voy a meter a Psicópatas que... O sea, hay muchas personas que han hecho Rage Psicópatas, pero casi no suelen meter a estos personajes Psicópatas que también lo son. Ni siquiera en segunda, tercera o cuarta parte. Así que lo voy a hacer yo. Y me pareció un buen... Tino. Pero te vuelvo a decir lo de la chica que es la parte que interpreta a Gersh Arkana. Te juro que me parece conocida, pero a la misma vez, no sé, como que... No me termina de encajar el ojo por hacerme así. Pero está muy bien. En realidad está muy bien, ¿eh? En realidad está muy bien.